Gracias por seguir con nosotros aquí en el programa El Jarabe. Yo pienso que los casos más complejos generalmente son casos que están vinculados al poder, cualquier tipo de poder. Los casos complejos en la justicia son los casos vinculados al poder político, porque lo mandan a archivar o lo que sea. Hay poderes que se reúnen, hay búsquedas, hay antesalas y lobbies, y entonces las cosas no se hacen tan claras. Si no miren ustedes cuánto le cuesta al país, o lo imposible que es condenar o llevar, mínimamente llevar a un banquillo a un político corrupto. Los casos del poder económico, cuando hay dinero, la banca, el sector empresarial, lo que sea, son casos que ustedes ven que en la justicia lo tratan con un rigor, se esmeran. El caso Baninter, por ejemplo, que una sala full de aire, de todo, y un muchacho que está acusado de un robo famélico, que le cantan 30 años como tres flores en 10 minutos. Eso ocurre. Entonces, este caso que vamos a tratar ahora no tiene la connotación de tener el poder político, ni tener ese gran poder económico, pero hay dinero de por medio. Porque el esposo de la principal imputada de este caso, que estuvo sometido a la justicia, es un hombre que maneja dinero, incluso ha sido cuestionado en el entorno, es un ex policía, ha sido cuestionado en el entorno de los seguros. Nosotros conversamos con algunas empresas de seguros que hablaron de prácticas ahí que no se sentían seguras. El seguro que no estaba segura. Entonces, se conocieron la muerte de dos jóvenes, una muchacha que la matan, dicen que por error, Natasha Yassin, y posteriormente el mismo grupo de hombres, contratados y pagados por recursos económicos, van y matan a Suleika Flores. Suleika Flores era la meta, porque la señora, que era la esposa del hombre donde ella trabajaba, dijo, bueno, aquí hay una relación de pareja, descubrió algo y la mandó a matar. Parecía al principio que era de esas cosas y la policía te da y te dan un informe y te dicen, es pasional, y entonces como la pasión como que nubla todo. Pero esto no era tan simple, era un caso complejo, sobre todo cuando hay dinero de por medio, muchas preguntas no quedaron contestadas, y las autoridades han seguido investigando, hasta llegar a este punto, diciendo que una jueza, una jueza suplente de Boca Chica, Sibelis Martínez Alcántara, fue la que proveyó los datos para permitir la localización de la víctima. Eso ya es una situación mayor. Vamos a ver, porque ayer a esa jueza y a otra joven se le conocía la medida de coerción, la mandaron a la cárcel. Rocío Quiror se estuvo ahí. La jueza interina Iris Borgen adoptó la decisión tras considerar que existían elementos suficientes que vinculan a Martínez Alcántara con la muerte de ambas mujeres. Con la placa que mandaron, fue el elemento para la localización y la posterior muerte de su ley. Además, se dictó tres meses de prisión en contra de Dinauri Elizabeth Trinidad Ramírez, prima de la abogada Sanes Dottel Ramírez, quien guarda prisión en la cárcel de Najayo, acusada de ser la autora intelectual del doble crimen. Entendemos que la prisión preventiva era la que correspondía, dado la gravedad del hecho. Esta ficha de esta provincia la va a pagar caro, legalmente abogada. La va a pagar caro ella. Ella sabe que de ese teléfono, esa señora no hizo esa llamada. Según el Ministerio Público, la jueza suplente de la Boca Chica habría intercambiado información con Trinidad Ramírez, que sirvieron para ubicar y dar muerte a su leyca Flores, días después de que asesinaran a Natacha Sin, supuestamente por una equivocación. Y la abogacía de aquí, de la provincia de Santos Domingo, se siente indignada con el fallo que se le ha dado a la magistrada. Claro que sí. Ha sido un fallo infausto, un fallo que nosotros lamentamos. Ambas mujeres deberán cumplir la medida en la cárcel de Nezayor. El otro día, por accidente pienso, me fueron a encuestar, me fueron a preguntarme algunas preguntas. Ustedes saben cuando salen a encuestar gente, pues me tocó, fui parte de una encuesta, por primera vez en mi vida. Y me preguntaron de muchas cosas. Si me hubiesen preguntado por el Colegio de Abogados de la República Dominicana, me dicen, usted tiene A, la peor imagen, mala imagen o buena imagen. Yo le he dicho, la peor imagen. Yo pienso que ese es un organismo que cuando tú ves la causa que defienden como organismo, el Colegio de Abogados de la República Dominicana, tú dices, yo no entiendo. Tú te quedas como confuso, tú dices, ¿y qué pasa aquí? O sea, abogados. Esta señora, que no sabemos si es responsable o no, pero lo tiene que determinar a la justicia. Hay una jueza que ha dicho, yo he encontrado que los elementos que me está presentando la policía, del Ministerio Público, son suficientes para considerar que esta mujer está implicada en suministrar por su posición, que es una posición de privilegio, de acceso a la información de los ciudadanos, de suministrar información que permitió el asesinato de dos mujeres. Ah, pues los abogados salen, no, que nosotros defendemos a esa jueza. Y que no puede ser, no, 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 no puede ser. ¿Cómo va a ser que están llevando a esa mujer? Nosotros estamos aquí expresando nuestra indignación. Bueno, indignación en sí, la policía hace un intercambio de disparos, yo entiendo esa indignación porque fue al margen de la ley, si cogen y buscan otros instrumentos que la ley nos dé, pero si tienen unos elementos y eso, eso se discute en los tribunales de la República, y sobre todo la delicadeza porque es una jueza. Y la jueza, ¿qué decide? Postulados de abogados, los jueces deciden que entre este abogado que me está postulando por una cosa y el otro, alguien tiene la razón, entonces, como que no le luce. Yo, de todas esas cosas, una de las cosas que me encuentro muy extraña es la posición del Colegio de Abogados de la República Dominicana. No sabemos si esa gente es responsable. Ahora, en ese tipo de casos, ustedes lo ven, cuando hay muchas empresas, porque ese señor, el esposo de la victimaria, que también decían que él tenía que ver y ahora está en libertad bajo fianza, dicen que tiene muchas empresas, una estructura donde venden vehículos y demás, y esa muchacha conocía ese entramado, entonces hay mucho movimiento económico, se vuelve complejo, nunca es simple. Simple es, lo siento, pero cuando hay dinero y poder, es complejo, tan complejo que uno no logra entender a los abogados. ¿Qué hacen ahí? Como gremio. Vamos a la pausa y regresamos.